Buenas, de nuevo estamos aquí para explicar otro tema de Barricada, de su último disco también, La tierra está sorda, y en este caso la canción se llama Es una canta. Comienza con un acorde de Do, el primero lleva una particularidad que es que en lugar de ser la quinta de Do normal, añadimos también la nota de la sexta cuerda, que es un Sol, y queda un acorde un poquito más grueso. Esto para empezar, después marca un Sol, vuelve al Do otra vez, y luego marca una quinta de Fa, y una de Sol, ¿vale? Tras esto, vienen las guitarras de acelerado un poco diferente, marcan los acordes de Do, Mi y Fa, una marca hacia la parte alta del mástil, y la otra lo marca en esta otra parte alta. Y la sexta ya la acaba. Cuarta cuerda, tercero y segundo traste. Cuando acaba, las guitarras, mientras el bajo va marcando las notas de Do, Mi, Fa y Sol, las guitarras quedan a la lluvia, un Do, y Alfredo va marcando un pequeño, una especie de arpegio con el acorde, pero en lugar del Do mayor, marca, este es el acorde que es un Do sus dos, entonces marca más o menos este arpegio. Y para finalizar, marca, mientras el bajo marca las notas de Do, Si, Fa y Sol, una guitarra, la de Coni marca el Do, Mi, Fa y Sol en quinta, la parte más aguda, y el Fe de Marca más o menos este arpegio. Y que corresponde, digamos, a los acordes también de Do, Mi, Fa y Sol, tocando todo lo que son las notas de la cuarta y quinta cuerda. Después viene el estribillo, que se basa en los acordes de Do, Sol, La menor y Fa, ¿vale? Entonces una guitarra de Coni va marcando las quintas más agudas, así. Y la otra va marcando un toque solo en los acordes de Do, de La menor, ocasionalmente, y a veces de Do, La, Fa y acaba con una pequeña frase, hace más o menos este. Esta frase es en tercer y quinto traste, sexta cuerda, y tercer traste, quinta cuerda. Tras esto, esto, bueno, el estribillo, el último estribillo sí que lo ha marcado más poco las quintas. Y la última parte, la última frase de este estribillo, el bajo también marca, en vez de un Sol, un Si, ¿vale? El solo de guitarra, que es de Boni, más o menos interpretado, que puede ser algo parecido a esto. Después hace... Vamos a repetirlo un poco más lento, a su menos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!